¡Cántale! La borrachera A gusto a cualquiera Cuando se manca, chamarra de cuadros, ahí apunte, no hay sombra Si a mis campesinos no le abandonó, si al vercas haré cantar A ver si se apetece, me gustaban palacios, para ellos, las caracas no le importaban Viva Zapata Porque era ranchero, el indio suriano Era hijo de Buenamata El buen dado, hoy ancho de espalda a su rostro Mal encarada Y que la mirada, un aire le daba Al buitre de las montañeras La rica barrera, dejaba mujeres Con hijos, con hijos Por donde quiera Y donde se paseaba, se la tenía Y donde se paseaba, se la tenía Y donde se paseaba, se la tenía De ver a su amada Y donde se paseaba, se la tenía Y donde se paseaba, se la tenía Y donde se paseaba, se la tenía Y donde se murió, se la tenía Y donde se des호ca Con hijos, con hijos que ha sido Y donde se convertió, se la tenía Y donde se rompí, y home ¡Gracias!